...de todo, sí, la verdad que esta tormenta fue peor que la otra. La otra había sido piedra, esta se sumó viento, con un tipo de huracanes, que causó destrozos grandes, techos colapsados, supermercados colapsados por la piedra y el viento, en la ruta 35 muchas plantas caídas, colaboraron con un bombeo de raricó en el trabajo, en la ruta 35 al norte una sembradora la pasó por el otro lado de la ruta, la sacó del lugar que estaba, la pasó otra vez en la ruta, se te da cuenta de la intensidad del viento, no duró más de 20 minutos, pero el desastre que hizo fue peor que la hoy pasada. Y uno se pregunta, Fabián, ¿qué pasa con los casos que ya se habían afectado por la tormenta anterior? ¿Le hubo evacuados? Sí, llevamos geriátricos evacuados, nueve ancianos de un geriátrico evacuado, un niño de una casa que es inhabitable, evacuado, estamos trabajando afuera con la policía, la defensa civil, en lo que es la zona, plantas, casas, casas con techo colapsado, bueno, destrozos mucho mayor a los que pasaron la tormenta del día martes, ¿no?